Y terminamos un domingo espectacular, a todo tenis, un fin de semana inolvidable en el tiempo, los jugadores, los sponsors, la gente de acá del resort, terminamos un rico asadito disfrutándolo domingo 2 de la tarde, Copa Kijuan casi finalizada, porque falta una final allá en la cancha 6, todos los premios entregados, ya vemos, vamos a ver si podemos hacer un zoom, no podemos hacer un zoom, ya no quedan copas, porque se está yendo el torneo Copa Kijuan, lástima, ahí está, logramos hacer un zoom, y vemos que se está yendo la Copa Kijuan, una lástima, miren lo que es, el día, espectacular, agradecemos a todos los jugadores que nos dieron su apoyo, que vinieron, la verdad que la pasamos bárbaro nosotros también desde el lado de la organización, muy a gusto con todos los que nos siguieron en este evento, y los que nos vienen siguiendo a lo largo de todos los años, los esperamos el 28 de agosto, con la Copa MW, la Casa Deporte de Loma de Zamora, y óptica Rosito, que va a poner anteojos Kijuan, anteojos Kijuan, dije cualquiera, Copa Kijuan, es la que se está jugando ahora, va a poner anteojos Ray-Ban, importantísimos premios, no bajan de los 2.000 pesos, los anteojos para los primeros puestos, así que los esperamos en la Copa MW, el 28 de agosto, y damos por finalizado, este evento, Copa Kijuan, el 5 al 7 de junio, con un rico asadito, acá en la cabaña de la organización, la 124, mandamos desde acá un saludo grande a todos, lo pueden disfrutar en circuitotenis.com, no van a disfrutar esto, pero si van a disfrutar todo esto, chau.